¡Mamá! ¿Quién se comió mi queso? ¡Ve a bailar al ritmo de los gatos negros! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Porque yo tenía mi queso guardadito y bien alzado Pero vino un desgraciado, más canalla y abusado Que le agarra un pedacito y lo sintió bien sabrosito Fresquecito y saladito, mi quesito lo he cuidado ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Cuando yo tenía hambre le chupaba la lechita Y después se retiraba, pues mi queso me esperaba Como yo no lo cuidaba, él estaba tan solito Y como el otro era goloso, quiso acabarlo todito ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Oye, machito, ¿quién se robó mi queso? ¡No te gancho! ¡Me diga que fueron los gatos! ¡Negro! Así, así, así ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Y ahora me ha contado que mi queso lo ha empachado Y no voy a recogerlo pa' tenerlo bien guardado Pero ahora sé cuidarlo, no tenerlo abandonado Que se sienta protegido, que se sienta bien cuidado ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Yo les pido a mis amigos que se pongan abusados Que no dejen su quesito tan solo ya abandonado Porque acá hay muchos ratones que se encuentran acechando Para darle su pellizco y dejarlo mordisqueado ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Tu queso se quedó por allá, por Argentina En Comodoro, caleta, libia, pico, troncao Y un pedacito de chile, chico ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Yo les pido a mis amigos que se pongan abusados Que no dejen su quesito tan solo ya abandonado Porque acá hay muchos ratones que se encuentran acechando Para darle su pellizco y dejarlo mordisqueado ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Quiero saber eso! Y nos vamos Gancho A ver si pillamos el queso Y al ritmo de los gatos negros ¿Cómo estuvo Gary? Muy buen evento, la gente muy prendida Estamos para celebrar a todo Chile y Argentina Mándale un saludo a toda la gente de www.logantonegros.net Un saludo a toda la página Que estuve en todos los días Página www.logantonegros.net Ahí estamos Un saludo a todos tus fans A todos mis fans A todos los chicos de Argentina Gracias Mario, ¿Cómo estuvo la gente de Argentina? Que bueno, fue un público muy lleno Y creo que estuvo una muy buena presentación Mándale un saludo a toda la gente que ve la página web de los gatos negros Un saludo a toda la gente que ve nuestra página web de los gatos negros Un saludo a toda la gente que ve nuestra página web de los gatos negros Un saludo a todo cariño para vos Víctor Hugo, ¿Cómo estuvo la gente de Argentina? Muy excelente, estoy muy orgulloso de toda la gente de la Patagonia Argentina También le dedico una canción a todos mis fans Max, ¿Cómo estuvo? Bueno, muy contento, algo rastreado pero con muchas ganas de que nuestra música recorra no tan solo la Pampa sino que toda la Argentina Llamando un saludo a toda la gente que está viendo la página web Bueno, un saludo a toda la gente, gracias por su apoyo y bueno, que nos sigan escuchando y compren nuestro último disco Original, original Original, original Ya Porque estamos para ti Los gatos negros Vete al Pais 6 Acá en la Patagonia Argentina Losgaponderos.net A ver ahí Losgaponderos.net Con cariño Losgaponderos.net ¿Cómo estás, Paulito? Muy bien, Ronald Oye, ¿Cómo estuvo la recepción de la gente de Argentina? Muy, muy buena La gente de Argentina muy cariñosa, la gente se ha tratado muy bien Bueno, esperamos estar siempre viniendo acá a la República Hermana Oye, un saludo a todos tus fans Para la página www.losgatonegros.net Bueno, un saludo a todos mis fans A mi señorita de la Cuestra Música La policía de la Cuestra Música